Y en la playa el verano se vive junto a las olas y el segundo campeonato nacional de surf dará vida a la actividad deportiva el fin de semana del 20 y 21 de enero a cargo del club Patriotas del Sur. La segunda versión del Open the Surf organizado por el club Patriotas del Sur de Curanipe está previsto para los días sábado 20 y domingo 21 de este mes y se espera contar con la presencia de competidores a nivel nacional e internacional tal como ocurre en cada cita de esta disciplina. El director del club Patriotas del Sur sostuvo que esta segunda versión del evento tiene grandes expectativas. Este año se va a hacer de carácter nacional, abierto en categoría Open, en categoría Junior también, donde podrá venir todo competidor a participar a la excelente ola que tenemos en Curanipe. Se ha desarrollado de muy buena forma, los auspiciadores han apoyado, estamos súper contentos porque entraron auspiciadores locales, entonces vamos desarrollándonos de a poco y el campeonato va aumentando cada año que pasa. Para lograr todo esto, la institución de Surf ha contado con el apoyo de varias empresas y de municipalidades. Actualmente contamos con auspiciadores fijos que tiene el club, que son Super Party, Thermoskin, Higgers, Unitet Exclusive y la radio Red Géminis, que nos apoya siempre en todos los eventos que hacemos, tanto locales como en otras partes también. Y estamos súper contentos, como dije, por el apoyo local que el Centro Automotriz y Scanner Álvaro Díaz y la Clínica Vivadén, que nos están apoyando de muy buena forma, así que agradecido a ellos también. Y las municipalidades de la zona, me imagino que también pondrán de su parte, ya que este es un punto de atracción turístico, ¿no? Por supuesto, el patrocinio de la ilustre municipalidad de Puyubo es muy importante para nosotros, nos ha apoyado desde nuestro inicio en todas las actividades que podemos hacer, así que muy agradecido de ellos. También es importante mencionar el apoyo de la municipalidad de Cabuquenes, que nos ha apoyado con infraestructura para este campeonato, así que agradecido a ellos, agradecido a todos los que nos brindan un apoyo para esto. De este modo, este deporte acuático nuevamente será un punto de atracción tanto para los aficionados a este, como para los miles de turistas que en particular los fines de semana llegan hasta Curanipe.